Oración de la Mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por la dicha de un bello despertar y por un día más de vida en el que hoy te ofrezco mi alma, mi corazón y todo mi ser. También te ofrezco en este nuevo día todas mis emociones, actitudes, palabras y pensamientos. Por favor, tómame en tus brazos y enséñame a ser una persona merecedora de tu amor y bondad. Señor, te suplico también que seas tú envolviendo mi hogar en amor y prosperidad. Cuidando de mi familia en armonía y comprensión. Llena mis manos de misericordia y mi corazón con dicha y plenitud. Para así poder ser instrumento de tu obra. Qué alegría es poder ser encomendarte todo lo que amo, Padre bueno. Y cuán maravilloso es saber que mis oraciones siempre encuentran respuesta en ti. Porque es en ti donde está toda mi vida y mis más grandes anhelos. Que todo lo que suceda hoy suceda bajo tu voluntad y tu tiempo perfecto. Y cuando llegue la noche, por favor, llena nuestro hogar de esperanza y alegría. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura. Y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano aparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes. Y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente.